Música Biológicamente eres un hombre Sí Y te gusta vestirte de mujer Claro, me encanta, me fascina Y mentalmente, ¿cómo te sientes? ¿Más hombre o más mujer? Por las mañanas hombre Y por las tardes o noche, pues mujer Pero tienes relaciones sexuales con hombres Sí, también Pero porque ahora Cuando entras a la parejita con las pipas Tope histérico, que te quedan las que dices Y esto, y después al final de la peli Ves al negrata y trabortado Buah, Samuel y el Jackson recitando Los Salmos Santas de la historia Como me gustaría hacerle eso Me hace gracia que a la tina Tiene toda la pinta de un granjero de arcachas Y es un puto crack Bueno, prácticamente Cuando llego a casa Me cambio Y me cambio Pues como estoy Y luego Los que te llaman Te agobian por el Facebook Mensajes privados Y luego nada Bueno O te empiezan a insultar Puedo decir una palabrota Esos son los típicos Pajilleros Vaya mierda En el fondo también Y mirados Coño Pá ¿Esperas a alguien? Pero a nadie Mucha gente sabe que estoy aquí ¡Suscríbete al canal!